Con esto realmente uno tiene la pauta de que la construcción del camino del corredor bioceánico va a traer consigo no solamente un impacto sino una incidencia en cuanto al desarrollo socioeconómico de toda esta región. Metro a metro una nueva historia en Paraguay y en la región. Esta es la obra de infraestructura vial más grande en ejecución en este momento en toda América Latina por su largo y por su dimensión y ni qué decir por su importancia.